Este juego es muy bonito y es un juego de preguntas y es un juego de preguntas. Este juego es muy bonito y es un juego de preguntas. Este juego es muy bonito y es un juego de preguntas. Este juego es muy bonito y es un juego de preguntas. Este juego es muy bonito y es un juego de preguntas. Este juego es muy bonito y es un juego de preguntas. Este juego es un juego de preguntas. Y es un juego de preguntas. Este juego es un juego de preguntas. Este juego es muy bonito y es un juego de preguntas. ¡A la heroína! ¡A la heroína! Ahorita va, ahorita va y vamos a ver qué tal ¡Sí, sí, sí! ¡Ale! ¡Felicidades! Dijo Larian y luego está feliz Ya volvió al platín, saludos del programa Pero es una larga pausa, ¿sí? Su respuesta era... ¡Correcta! Ahora ya era mica Ahora, a ver, ¿cuál te gusta más? ¿Fátima? Ok, ok, ok Fátima porque es una mujer basura ¡Fátima tiene estilo! Tiene estilo Mati no estaba cambiando porque es una estrella Los años de duros trabajos pasaban y ella no se quedaba a hacer más de siempre Justo cuando todo pareciera bien esta vez, una tragedia de razones ha llegado Su peso está volviendo sin fin idea y está empezando a caer Y ya sabía que se imaginaba que yo aparte de su atractivo Luego sumó que no llegaría a ninguna parte ¡Complejos! Necesitaba su melena para que la bruta no su pelo fuera más fuerte ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Una bruja! Esto es una bruja con una locura y ella me le da para que la bruta y ella le da para que la bruta ¿Qué animal es el personaje de Sanrio? Ahora es su cómodo Este es su cómodo rojo Esta es su cómodo rojo Establemente Quien interpreta el protagonista de las películas pobres Corre los kilómetros Son muy chicos No sé si No sé si ¿Quién es una rica? Así me imagino, ¿no? Yo os creo que no es más cómparación, ¿no? Ajá. Tom Hanks fue con Tom Hanks. Me quedo, ya. ¿Nos ya? Sí, perdón. ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! 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 Bueno, pero son películas Ajá, o sea, creo que son todos los temas elegidos ¿Ven? ¿No convierte en películas? No, 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 no ¿Quién es ese? No, es nada de Javi ¿No? ¿Un tránsito de todos? Eh, no, 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 no No, 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 no Ay, no, no, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por el follow Mezcla el volumen Déjale bajo tantito el juego Ahí está Listo Fatima se había casado y adoptado a una niña pequeña Vivieron juntos y felices Me encanta porque tiene el puto fleco Si, tiene la barba, no mames O sea, la barba te entiendo Pero se dejó el puto fleco, wey O sea, es la única parte del pelo que le quedó, wey No, sería al revés, o sea, si es la única parte que está pintada Sería la primera parte que se jodería, ¿no? Yo, a mí me hizo Me estoy quedando pelado Confía, ¿a quién es la preciosa chica que te acompaña? Mi hermana, wey Lo dijo tres veces Bueno, cuídense Tengo sueño, se cuida ¡Nos vamos, sorpresa! Eran juntos y felices durante algunos años Pero llegaron, llegaron las malas noticias ¡No seas mamón! Fatima tenía una enfermedad mortal Pinche suerte de Fatima, no mames No estaba claro cuántos años quedaba ¿No podría cansar por eso que no cae el pelo? ¿Puede ser? Fatima, si deseabas tan fuerte, podría estar ahí cuando ocurriese La realidad lo ofreció el trato y Fatima lo acepta ¡Chinga tu madre, Máximo! ¿Qué? Nicola la ves todo el juego ¡Sí! La verdad que sí Digo, madre, pero ella es bonita ¿Tú por qué estás tan feo? Gracias por las olores ¿Dónde murió Frédéric Chopin? Vamos a adivinar ¿Chopin de dónde es? ¿Es alemán? ¿O ruso? Me suena más francés Si es francés sería París Porque Mallorca es español Varsovia creo que es Rusia Leipzig, no tengo ni puta idea ¿Varsovia? Pues voy a confiar en ti ¿En cuál de esos videojuegos usas melodías mágicas? ¿Para qué? Ok, leí mal, leí mal ¿Qué leíste? Leí Procrear No, 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 no No tengo ni puta idea Nadie me sé No Me suena a mechas Me suena a magia ¿Pues es magia? No, no jugo a ninguno de esos juegos Green Fandango lo tengo para jugar Pero no, no lo jugo ¿Qué competición de carreras quiere ganar el protagonista de la película de Disney Cars? No, no jugo a piso Ok ¿Cuál de los protagonistas de la serie de televisión Lost es médico? ¿Has visto Lost? No Jack Shepard John Locke creo que no Es que no me suena a ninguno A mí tampoco O sea, el único nombre que conozco es Jack Shepard Pero no sé si es de esa misma serie ¿Quién dirigió la película en busca del arca perdida? No, 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 no ¿Puedes ponerlo así? ¿Jos Lucas? Esteban Spillberg Era mi segunda opción ¿Qué titula de la serie de videojuegos de Lady of Zelda incluyó por primera vez un botón para saltar? Ah, ok Sé que ¿Abreto de Wild? ¡Oh! ¡Gracias, Maximo! Nada porque estés bien acompañado Te quiero, bro Ah, ok ¿Avecho de Link? No Porque es el primero y era un scroll No saltabas Era más que nada como que nada más te movías hacia arriba Ocarina, no Link es este ¡A la verga! ¡Hasta ese momento! ¿Abreto de Wild? Es creo que es el último Es uno de los juegos que han sacado de Zelda Este salió creo que hace como dos años Ok Todos estos son así ¡Wow! Tardó un chingo ¿Qué? Te equivocaste Ya, síguela Deja tu impresión para luego Pero es que el segundo es el segundo Zelda En el tercero del cine es Frozen ¿Cuándo se le fue Frozen? Ah, en el 2009 me parece No, ¿Qué? ¿No podía estar tan grande a Londra? Ah ¿Era la segunda? No No, la primera No podía estar tan grande ¿Qué coche conduce el protagonista del anime? Initial The First No tengo ni puta idea O sea Verga Se va a morir, wey Se va a morir a la verga, wey Pobre Pati Pati, Pati ¿Cuál de estos países del pueblo está más al sur? ¿Sabes qué? ¿Grafía? No Es la peor materia en la que voy A ver Estoy entre France, Francia y hacia el sur Entonces podría ser Francia Por favor Por favor Por favor Patima, queremos verte viva Ya valió verga 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 Adiós, Patima Lo siento Dijo la verdad y luego desapareció Patima solo llegó a ver a su hija ir al instituto F Va a ver Vas tú Humberto Me parece que algo bueno tendrá No sé, está manejando algo Tengo miedo Humberto era un hombre viejo con una avioneta pequeña Mierda Por favor Este iba a ser su último vuelo Un vuelo a ser Pero tal vez te no sentís diferente al que Humberto pretendía Cuando estaba en el punto más alto El motor empezó a fallar y echar humo Porque no puede ser de otra forma Si el motor no aguantaba Todo el pensaje se estrellaría De repente apareció un ecopiloto Hola Soy la bien La bruja Dijo ella No hay tiempo para explicaciones Tienes que jugar conmigo A ver ¿Quién es el autor del cuento El traje nuevo del emperador Emperors New Club? Solo conozco la canción ¿Conoces el libro? Pero también así Will? Dream? Dream me suena De todo como yo iba a decir El Neshali Creo que es Hans Un poquito tarde Máximo ¿A quién quiere vengar el protagonista del anime? Afro Samurai A su padre ¿En qué videojuego intentas rescatar a la princesa Jorda? ¿Quién derga es Jorda? ¿Qué chicas es Jorda? Final Fantasy XIV Ico ¿Cuacamole? La Cocameren sé que no porque este es mexicano ¿Dates of Cilia? Puede ser Tales of Cilia Me suena a los juegos de Tales Final Fantasy X, estoy casi seguro que no Ok, Tales of Cilia Ah, yo pensaba Ico El nombre de ogro de la película de Shrek Sí, ¿En cuál de sus animes no hay robots gigantes? Kojin sí, seguro que a Seven sí Tengo en top así, Monster Monster creo que es así como de Monster se llama ¿Qué interpreta el protagonista de la película Matrix? Keanu Reeves Es de Robert Pattinson Mira como brillo viento ¿En qué años se lanzó la videoconsola Wii? Sé que es viejita, eh Sí, pero ¿qué tan viejita? Yo digo 2010, 2006 Pero no sé A ver, la Wii Vamos a hacer cuenta Porque es La Nintendo 64 Y la Gamecube salió cuando fue el Playstation 1 Eso fue por 1996 Ajá La Playstation 2 Creo que salió 3 años después Porque esta la tuvimos como un año después Podría ser 2002 incluso Sí, no, pero la Playstation 2 Ya salió la Wii cuando salió la Wii Cuando salió la Wii Es que bueno, no siempre he estado un adelantado Es que creo que la Wii es del 3 Estoy entre el 2006 y el 2002 ¿Qué? ¿Dato? ¿2016? ¿Dato? ¿Dato? ¡BREEEE! ¿Qué suerte de 2013? Yuyu Hakusho Yuyu Hakusho ¿En qué ciudad vive el protagonista del principio de la película de Joker? ¿En qué ciudad vive el Joker? ¿En qué ciudad vive el Joker? ¿Vive en Nueva York? No sé O sea, porque todavía no vive en Gotham ¿O sí? ¿Metrópolis? ¿O sí? ¿O sí? Todavía no vive en el Superman ¿Metrópolis era Superman? Pero no estoy muy seguro si empezó ahí Porque no recuerdo ese momento No sé, no sé No, a mí tampoco Nueva York se llama como que muy realista Sí, yo vi en Gotham No sé Gotham es nació de Batman Sí, ya sé No sé, sí Es que creo que no está en Gotham No sé ¡Chita, tu madre! Bueno, desde el momento puede vivir y puede que no ¿En cuál de sus países europeos está más al este? ¡Puta madre, geografía! Al este Al este Al este Al este Al sur Yo diría... Ay, verga ¿Austria? ¿Austria? Bah, Finlandia Finlandia ¿Quién sabe? Es una zarabel Humberto A ver Humberto A ver Humberto A ver si vives o mueres wey ¡No! Hija de... Hija de puta Hija de puta Mira que va a ser esta mamada Lo siento Lo siento Dijo la gatilogueta por el dios Adiós Humberto perdóname Me lleva a la verga El motor afloto y la avioneta empezó a caer pica de vuelta en llamas Se los están... Estaban asesinando a todos Valeria Sí, la verdad Perdón Ok Hay algo que me gusta mucho este juego A ver... Yo digo que dones más para que estemos menos pendejos Mira, aquí... Por ejemplo, lo que son preguntas... Diferentes cosas Puedes preguntar sobre cosas de animación Cosas de videojuegos Y puedes elegir qué tan frecuente e infrecuente quieras que salgan Por ejemplo ¿Qué tanto sabes aquí? Estos son como datos de cultura general ¿Qué tanto sabes? Más o menos Vamos a ver si es algo frecuente De cine casi no, soy muy mala para los datos de cine En frecuente ¿Videojuegos? Tú sabes más de videojuegos Ok, dejamos en frecuente ¿Animación? ¿Animación referente a qué? Puede ser animación de Disney Puede ser animación de... ¿Podría ser? De Ghibli y cosas así No es muy imitante Nada más cambiamos las de cine porque los dos valemos madre para ver felinos de ella Tanto jugando con mi hermana La idea es matarlos a todos Efectivamente Exacto Nos cachaste Todo es un plan malévolo para matarlos a todos Más tú A ver ¿Esta es Julieta? ¿Julieta es el programa de Julieta? Sí, ya Viviana Vamos a ver dónde está Viviana Y Vete es el bombero Creo que Viviana es la que menos posibilidades tiene de morir A ver, digamos El abuelo de Viviana había muerto Ay, chica tú madre Había muerto en un tráfico en el siguiente navio ¡No vales! ¡No vales! Maldita sea Es la sobrina de Humberto La mienta En su testamento le creó que ella le daría a su caballo en las montañas y pasaba Bueno, al menos, pues se murió Pero... No, no, algo ¿Qué condición más rara? Ay, está bonita Estaba sucia pero eso no iba a dar un rato Todo iba bien hasta que empezaron a venir ruidos raros del segundo piso Rayos Es solo el viento Le dijo a sí mismo ¿Lo es? ¿Y lo es? Preguntó la rita apareciendo al ala ¡A la verga, un fantasma! Puta, es que yo estoy pensando, estoy cagada de miedo Porque puede aparecer un fantasma Y lo primero que va a aparecer Y aparece una bruja, no mames ¡Una bruja! ¡La caballa estaba embrujada después de todo! Relájate, estoy aquí para ayudarte Dijo la ría Cuenta conmigo, ya hay que desaparezcan los ruidos que dan miedo ¿Aguien no le apetecía desobedecer a una bruja? ¡Pues sí! ¿Cuántas estrellas tiene el sistema solar? ¡Verga! Demasiadas para contar Es una muy buena respuesta Ah, pues es el sol, bebé ¡Soy así el idiota! Es que no he donado, por eso La cantidad de donaciones depende de nuestro Cuando se visite ir con la... Espera, ¿túes todas las demás estrellas son de otros universos que simplemente siguen con el escenio? Las estrellas son estas muertas No, ya lo sé, pero... ¿Qué son mis dragos eso, por favor? ¡Hostias, qué liada! ¿Sí, verdad? ¿Qué río formó el gran cañón de Arizona? Gran río Ajá Arizona Arizona entre Mississippi y Missouri Missouri ¿Misuri? ¿Colorado? ¿Dónde está? Colorado Colorado no es Arizona, ¿verdad? No sé... No sé... Ah, pero me voy a coger... ¿Es río Mississippi? No, a mí no me la echen, bolida, yo no he dicho nada No sé... No sé... Que nos ayuden, que nos ayuden ¡Ayuda, chicos! ¡Ayuda! ¡Pregunta chat! ¡Pregunta chat! No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... ¡Ayuda! Por favor No contestas, podemos ver Ok Ah... 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 Bueno, vamos a por... Yo diría Colorado Ok, vamos a confiar en Máximos Cualquier cosa es cosa Máximos ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien, Máximos! ¿Cuál es? No es un personaje jugable de Super Smash Bros Título 64 Del 64 Luigi sale, Zelda sa... Zelda no sale Es que es el 64, es el primero Ah, es Kirby Es Star Fox Capitán Falco sí salía Luigi si salía Estoy entre Zelda Creo que es Zelda ¡Sí! ¿Qué? ¿Cuál de estos no es un cast noble? Ah... Un cast Ah... Es... No, yo estoy seguro que hay que nace el nitrógeno Kelyon, León, Sanhondri Jiggly no es un Pokémon ¿Cómo chingados no? ¿En cuál de estos videojuegos te dicen que al final habrá pastel? Portal Al final Tengo que jugar Portal Tienes que jugarlo también Que mido un contador de Gengar Gengar Esa es homosexual Estoy entre Actividad o Actividad Ese es el Ok, ¿Pero de actividad? ¿Qué instrumento toca Ritsu en el anime? No, tengo ni idea No lo he visto Ritsu ¿Me suena abajo? ¿Qué tipo de magia usa Meguminio en el anime? ¡Ese anime es muy bueno! Explosiones Está cagado porque solo puede ser una explosión al día Pero es una explosión super fuerte Y cuando el anime se desmaya Está muy cagado ¡Ese anime es muy divertido! Así que nosotros le damos un capítulo ¡Vamos! ¡Vamos! Tienes posibilidades de vivir, cabruna Tienes posibilidades de vivir No es que no voy a vivir Simplemente la van a estar los manos ¡No seas mamón! ¡No! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Felicidades! Su hermana con cara de como que me vale pito tu mani Y con ellas todos los ruidos quedaban miedo ¿Puedes poner la caleta con la caleta con la caleta? Su hermana el viento el codito ¿Va? De mientras me cae yo ¿Qué se me quiere? Ahorita regresa Regresa mi doppelganger ¿Va a ser una yosholita? El amanecer llegó sin más con repensos La cabaña era legalmente civil ¿Ya le echaste desfono? ¡No! ¡Ahorita viene! ¡Se fue a... Se fue a poner así Este... Una coleta para el pelo Vamos con Gloria Porque Mariano está cagado Gloria está desplazando un antiguo temple ¡Venga! El apoyar el pie en uno de sus pasos La baldosa se hundió ¡Oh no! ¡Por favor! ¡Que no es una trampa! Deseó Entonces apareció una bruja ante ella Piso una trampa Ok No sé si está bien puesta la picha, cámara La realidad le ofreció el trato y Gloria aceptó Creo que es un poco atrasado Ah, sí Ahí está ¿De qué color es el pelo de Ranca en el anime Macross Frontier? No tengo ni puta idea Ranca rosa Menos ventilador más tu cara Quiero organizar la expedición que sin cunavedón la tierra por primera vez ¿Quién fue el primero en dar la vuelta a la tierra? ¿Arquímez no? ¿Marcopolo? No Era mi segundo turno ¿Cuál es un equipo elegible en el videojuego? Equipo amistad, equipo valor, equipo sabiduría, equipo instinto ¿Cuál es el valor en rojo? ¿Cuál es el... El valor en rojo Sabiduría es verde Amistad Ok, vamos con amistad Bien El poder del amor ¿Cuál de estos animes hay un personaje llamado Reina? ¿The Promised Neverland? No ¿Death Note? No ¿Narut no? Hineki No me lo sabía pero por animación Yo le da miedo a la protagonista del anime de María Holly El alcohol por tipo Ok Holly que es santa Ajá Entonces podemos decirle chicos, ¿no? Podría ser Porque la ropa estaría como desnuda Pero por no sé Es que no lo conozco, el otro no lo conozco No tampoco ¡Ya! ¡Ya le di amistad, güey! Me suena... Vamos a... Por animación me suenan los chicos ¡Sí! Es que te digo, está un poco atrasada entonces Por eso Tengo que contestar ¿De qué color es el pelo de lila en la animación? Ay, morada Ajá ¿Cuál de esos videojuegos puedes cocinar? Ah No he jugado ninguno de estos ¿Más de fe? Creo que no ¿Más de fe? Creo que puedes coger Inside, no sé cuál es Yoka Laylee menos ¿Pero esto te voy? ¿Mmm? Es que se gustó muy completo ¿Quién es convertido en vampiro al principio de la animación del single? Es una oficina de policía ¿Cuál de esos superhéroes es ciego? Ya, ya, sería mucha mamada Sería mucha mamada Pero Pinchaco hijo de puta Es igual se puede morir Es lo peor ¡Hasta luego! Yora levantó su pie con cuidado El temblor empezó a temblar con un fuerte ruido La pared se abrió revelando una sala del tesoro secreta Dentro de la sala había una antigua cabeza de piedra olmeca Gloria iba a ser una heroína cuando la llevase a la vuelta del museo Cuidada Cuidada ¿Qué cosa? Que había estado tocando mi pelo Este... Ivete Yo creo que eso también se puede morir Ah Cuando Ivete y su equipo llegaron del fuego ya había invadido la mayor parte de la casa ¡Mi hijo! ¡Mi hijo aún está adentro! Gritó una señora Ah, ok, ok No, solo se va a morir Ivete Se va a morir también el niño ¡Hala! No podemos... ¡No podemos entrar allí! Dijo uno de los colegas de Ivete Pero ella no estaba escuchándole ¡Ah, la puta! ¡Qué vomitazo! Y Ivete entró a la casa y encontró al niño Pero entonces la casa se empezó a derrumbar La salida estaba bloqueada Vio a saludación desesperadamente contra la salida ¡Hola! En su lugar encontró a una bruja ¡Cuidado el tiempo! Hijo de la bruja ¡Habemos que hacer un trato! Y Venti se quedan preguntó por los detalles Era su única opción ¿Cuál es el primer juego de realidad virtual de la serie Half-Life? ¿De realidad virtual? No tengo ni puta idea, sinceramente Half-Life 2 Episode 2 Alex ¿Cuál de estos no es una raza de especie de juego de juego de juego? No, no creo que sí Él fue de las 8 Sí, Azari, no me suena Taurent Taurent ¿Dónde se desarrolla la serie de televisión Dexter? ¿La has visto? No 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 sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé No Miami Miami ¿En cuál de estos animes hay in şu Mike? Solo tu recibes ¿Doubling Me remembrance? No, está muy chido de salir No me gusta Andy ¿Cuál es el poder especial de Andy en los videojuegos Advance War? ¡QUIEN VERGA! ¿Qué chingados es Andy? Bueno, es Advance Wars, son como guerra, así que No sé ¿Más fuerza? Bueno, voy a reparar ¿En qué ciudad se encuentra la cataracta de Dothredame? ¿Dothredame es francés o es italiana? Dothredame es francés Si es francés, eliminamos París No ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Bueno, los eliminamos Londres, los de Inglaterra ¿Praga? ¿Qué verga es? ¿Praga es Francia? Florencia Estoy entre París y Praga ¿Dónde ves el flotredame? ¿En qué subiendo puede ser Londres? A ver... París Se van a morir ¿Qué es el principal de Inglaterra? ¡Dah! ¡Bien! ¿Quién crea el personaje de videojuego de Super Mario Bros? Shigeru Miyamoto ¿En cuál de sus animes no hay ningún tipo de alquimia? Por notar la que vienes ¡Me pregunto! Y es el único que estoy seguro que no hay Bacano, no sé Creo que hay magia Hyouka, no tengo idea Ibusou, Renki ¿Hyouka? Es pura suerte Pues no tiene posibilidades Pero hay que ver ¡Sobrevive! ¡Sobrevive! Creo que sí Creo que sí ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Felicidades! Dijo Leal Y luego desapareció Genial La pared de la casa se derrumbó Mostrando el exterior Y Beta aprovechó la oportunidad Y saltó sin pensar en hacer dos meses Y con el salto Mató al niño Perdió la conciencia Y murió Se despertó en la cama del hospital El niño que había rescatado Y tu madre Estaba para y para darle las gracias Bueno, sea mayor Voy a ser un bombero igual que tú Dijo el niño Eso le conmovió Ah, está bonita Ay Nos cogí sin querer Ni modo Sí Yuret había conocido un chico En el baile familiar de aquel día Un chico maravilloso Llamado Romeo Él era una familia enemiga Ay, perdón La familia de Yuret Se había enterado De que Romeo Se había colado en el baile Y le había Le había amenazado Con matarlo Si lo volvían a ver Pero Yuret Estaba enamorado Se asomó al balcón Y cerró los ojos Deseando que Romeo apareciera Cuando los abriendo Sabías que Yuret tenía como 14 años Sí Pero cuando Cuando eres como una estúpida Es como envenenar Y morirte a la verga Cuando Pero cuando le hizo Aparece una brujita La brujita La brujita le apareció un trato Yuret lo aceptó ¿Cuál es el videojuego que se desarrolla durante un campamento de verano? The Wolf Among Us Sé que no Ese es el de Ese es el de El Lobo Feroz Está chida la historia De plan no tengo idea Etnacher no sé qué Psychonautas No estoy muy seguro No estoy muy seguro Mira no es un dragón Little Witch Academia No que yo recuerdo ¿Quién se aprecen al final? ¿Ahora, Little Witch? ¿No? Tiene años Tiene años Tiene años Tiene años Tiene años Tiene años Tiene que ver Tiene que ver Tiene que ver ¿Quién es que la novela de James Bond? ¿Verdas? No A ver Agatha Christie ¿Qué escribió? No sé ¿Es Stephen King ¿Es que no? No ¿Doi? ¿Es que escribió? ¿Por qué les contigo? Yo no me voy a pensar ¿Fleming? Podría ser O Dolly Me voy por Dolly Fleming ¿Qué daría La cambio de las piernas De la película Disco? Su voz Obviamente Eso no No es cierto ¿Cierto? ¡Pinche! ¡Pinche de sirenita marca! ¡Tenpa! Una chaqueta Es como Es como Es que Me gusta ¿Puedo pedir tu mano? Ah, valió verga Con el puñón ¿Puedo pedir tu mano en Madrid? Ah, valió verga ¿Cuál es el apellido de Jojo En el anime Jojo? Joestar Joestar Sí Tiene que ser Jojo ¿Dónde está el protagonista Al principio del videojuego Un chato de estos ¿Se los jugó? No, pero ¡Ay! ¿Qué cosas? ¿No? ¡Jajajaja! Sí, ya luego te cuento ¿Tarca? Creo que es Este El de Agarrar un tren Pero no es que sube Ok ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A cuevo! ¡Jajaja! ¿Cuál es el problema más grande? ¿Cuál es el problema más grande? ¿Cuál de los dos tenemos a ellos? ¿Saturno me lo regalaste en una lámpara? Ah, entonces es Cúpiter ¿Qué teorema matemático relaciona a los lados de un triángulo? Yo te llamo el teorema en Pitágoras Pequeño teorema de Fermat ¿Qué teorema matemático? ¿Qué teorema matemático? ¿Qué teorema matemático? ¿Cuál es el nombre del... Eh... Deku ¡No! ¡No! Entonces lo investigué ¡Ja, ja, ja! 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 Julieta oí un ruido que venía en los arbustos ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué onda! Era Romeo con las dos en el jardín ¡Te amo! ¡Yo también te amo! ¡Qué coño del día! ¡Casémonos! ¡Sí! Y Romeo fue enjuiciado por pedofilia Y Romeo fue enjuiciado por pedofilia A ver... Se tocó a ti, ¿no? ¿Por qué se cogió por accidente? Sí A ver, Mariano Sí, porque... Celotas es el que el niño que... Mariano era un chico grande y pueblo Pero no demasiado listo O sea, está pendejo Estaba esa chica que le gustaba Pero ella siempre estaba leyendo libros en la vida ¿Una vieja? Ok, quiero una ayuda Mariano no sabía cómo acercársela Deseaba que se metiese en una situación peligrosa ¡A la verga! Para que así el pudiera salvarla y enseñarle su cuenta Eso le impresionaría Y le daría una excusa para hablar con ella Tal vez incluso ofrecerle acompañarla a su casa antes Claro Porque seguirla es la opción En vez de seguirla en secreto Verga, Mariano Pinche tóxico, güey Sí, güey, qué Yo puedo ponerlo así, son peligrosas Tóxicos de mierda Se parece Dijo una bruja pareciendo de la nada Sí, güey, se parece ¡Ah! ¡Nicola, ves tu waifu! Oye, chica, necesito que me hagas un favor enorme Ah, eso es Ah, eso es raro Dijo Larian Ahora mismo estoy con otra persona Espera un minuto y cumpliré tu decisión Ah, ¿dónde estábamos? Oh, sí, algo peligroso Vamos a un trato El villano principal y ¿cuál de tus dibujos lleva el bigote? Un Sonic El Doctor Eggman Gente dirigió el anime paranoia a Jen Esta madre, ¿no? ¡No, sí me lo sé! Es que hay un migasaki ¡No! Sí, no, no Hideaki Ano, no Osamu Tezuka, no Satoshi Tú entras a Satoshi Kon y Hayao Miyazaki O sea, que si crees que no me puedes ayudar Hayao Miyazaki Hayao Miyazaki ¿Por qué me suena a Miyazaki? ¿Por qué me suena tanto Miyazaki? Miyazaki es el de las competencias del estudio Ghibli ¿Entonces es Satoshi Kon? ¡Sí! ¿En cuál de las películas no es un fiscal en la serie de Satoshi? Gracias, Raku Godot si lo es The Comercial City No ¿Bungarma? Creo que sí Es que no es un fiscal Es el detective ¿Cuál es? Estos no son uno de los espíritus heroicos en la serie de Fate Zero No, o sea, no lo he visto Gilgamesh es un villano Arturo Pendragon Creo que sí Heracles Gilgamesh Heracles Creo que Gilgamesh creo que es un villano ¿Cuál es un personaje de la serie de videojuegos Toho? No sé Scarlet creo que es de fuego Lulucho la peru Ah, bueno, ¿qué? Lulucho la peru Es el de Cold Juice ¿Qué le pasa a los miembros de la familia Soma cuando son abrazados por alguien del sexo opuesto de la familia Fruit Basket? No he visto Fruit Basket Yo tampoco Dice que es muy bueno Pero No, podría ser Trato de recordar Porque sea como tienen flashbacks Entonces Estoy entre que Tienen poderes y cosas corporales O sea, como Puede ser que simplemente les llamen flashbacks porque estén leyendo la mente O vuelven 5 minutos atrás del tiempo Pero ¿Me sonaría más este? ¿Qué? Ok, ahora quiero ver Fruit Basket Es como de que Wey, me gustan ¡HUEVOS! ¿Qué peso? Se volvió una rata ¿En cuál de estos videojuegos hay un personaje llamado Alicia Melchiot? Podría Podría ser No sé, no estoy segura No estoy segura Wey Podría ser ¿Voy a confiar el fin? No Valkyria No, no investigué tanto ¿Dónde viven los protagonistas al principio? Ya tengo que estar en bajo tierra ¿Cuál se dice que es la habilidad del protagonista del videojuego de Agarrón, Patrick? La suerte La suerte Es mi rosa Nada, pero es que así fueron los de todas Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el toque su felicidad? ¿Sabes qué? Felicidades Dijo ¡Ay, ¿qué es? Dijo el Ariadno Y después se fue a hablar con la calle Y a otra chica Mariano continuó Siguiendo a la chica en su casa ¡Su puta madre! De pronto la chica empezó a cruzar la calle y se darse cuenta de que un montón de ciclistas se iban hacia allá Era su propia hija Verga Me asaltó Hizo su cuerpo para protegerla Fue terriblemente loroso Pero lo suportaba Estás bien Y los ciclistas chingaron a su madre La chica estaba tan impresionada que quedó sin palabras Uy, estaba tan vieja que no podía hablar ¿Con qué crees de grito? ¿Romeo, Mariano o Celotes? A ver, Celotes Los Celotes no tienen mai Celotes finalmente había cumplido su sueño Trasando su años de un trabajo ahora oficialmente era un astronauta ¿Qué no quería ser? No quería ser bombero Había entrenado para el proceso de selección para una misión de mantenimiento Si lo eligiese podría ir al espacio Lo había hecho bien en las pruebas físicas Pero esa misión requería conocimiento a este vehículo No, 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 no Gracias Lea tú de mi atrás Lo había hecho bien en las pruebas físicas Pero esta misión requería conocimientos teóricos excepcionales Celotes cerró los ojos y deseó que el examen le fuese bien Apareció la Ariad y ya sabes el resto ¿Cuál es la del sol? Vitamina C ¿La C? Sí, pero la del sol No, la D Ah, sí ¿Qué es un chocobo? Ah, es un... No Es como una especie de pájaro en la serie Está bonito ¿Cómo se llama la línea imaginaria que divide la Tierra en dos hemisferios? ¿Qué es la serie broken sword? No tengo hipoteca, es una piedra maya centrada en argumentos Piedra maya La maldición de la serpiente O sea, serpiente tiene que ser Las fuerzas del mal, no creo La yendo a temblar, no creo Porque pues es una piedra maya Entonces ¿El sueño o la maldición? Pues es una espada rota, podemos decir que es una maldición ¿Qué? 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 ¿Cuál es el permiso de murmullar habitualmente a ayudar y me cano? ¡Gao! Sí ¿Qué? ¿Sabes cuál era de Gao? No sé No, juraría que hay una que se... ¡Gao! 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 ¿Qué personaje de la serie de televisión? ¿Juego de Tronos? Ay, verga, claro, porque he visto Juego de Tronos, no mamá ¿Qué personaje de la serie de televisión, Juego de Tronos? No, me lo rato, pero si que es serio ¿En qué video de la serie de León de Zelda parecía Tingo por otra vez? Mi juego favorito ¿En qué video de la serie de León de Zelda parecía Tingo por otra vez? Mi juego favorito ¿De qué horror de la serie de la protagonista de la anime de Fairy Tail? No, Rosa ¿Por qué quiere vengarse a Hav en el libro Moby Dick? Por su pierna ¡Dios mío! Díjole, y luego desapareció El día del examen llegó Todas las preguntas eran sobre temas que había estudiado Lo clavó A ver, celotes en el espacio Romeo enamorado O Mariano Mariano gerontofílico Mariano gerontofílico Mariano conectó con su novia En más sentidos de lo que había conectado Pero el anime no era uno de ellos A su novia le encantaba ver anime sobre chicas monas Viviendo vidas carentas de interés Y él no podía entenderlo Esas series eran tan aburridas No había argumentos Nunca pasaba nada relevante No podía entender su encanto Déjala, no merece la pena ¿Por no gustarte algo que a ella le gusta? Pero él no podía hacer eso Así que en su lugar hicieron un trato ¿Qué trato hicieron? ¿Cómo se llama la espada que empuña al protagonista en el videojuego? Creo que es la Poster Sorts Ah, monado Ideal ¿Qué nivel de Super Saiyan hace crecer en mucho el pelo en el anime de la Comunicidad? En 3 ¿En cuál de estos videojuegos te percibe una flota rebelde? ¿Qué tipo de medio digital usa la extensión de archivo BBB? ¿Qué te lo voy a aportar? No sé, güey Beat Ha de ser imagen No, es que es Beat Es un mapa de beats Pero no recuerdo qué es la P ¿De qué color son los cerdos en el juego Angry Birds? ¿Te ha ido a cañito? ¿Qué pasa? ¿En cuál de estos animes hay un gato robótico? Por ejemplo ¿En qué año se lanzó el iPhone de la primera generación? A la verga A la verga ¿Te acuerdas qué teléfono estaba? Está el BlackBerry, ¿no? Ajá ¿El BlackBerry qué año es? Ah, sí, me acabo de hacer dos mil cuatro Dos mil siete ¿Cuál de estos videojuegos gira en torno al séptimo conón? Bueno, no creo que sea música Ah ¿El Soap Avis? La verdad la adiviné A ver, ¿qué pinche trato hicieron? Pues es que nunca dijo qué trato hicieron Policía, dijo la realidad Luego desapareció Esa tarde mañana fue a casa de su novio a ver anime Estaba un poco deprimido Pero ver a la chica es tan mona Le levantó el anime No podía pensar en cosas deprimentes Eran tan monas ¿Le lavó el cerebro? Oh, ahora sí entendía por qué a su novio le gustaba ¿Qué? ¿Eh? ¿Nomás quedan esos dos? Romeo Yo creo que nos podemos acabar el juego ahorita Romeo le había pedido a Julieta que se quita a Julieta De inglés y español Que se casara con él Pero todo el mundo sabía que sus familias eran amigas Tú dale en lo que yo le pregunto ¿Quién estaría dispuesto a casarles en secreto? ¡El Papa! Yo conozco a alguien que lo está Dijo una bruja apareciendo de la nada Hagamos un trato ¿Qué tiene de especial el protagonista del videojuego de los Odyssey? Los Odyssey No tengo idea Es el rosado Puede ser cualquiera ¿Para pasar? ¿Para pasar? ¿Cuántos hermanos protagonistas del anime o Tsumatsu usan? Son los seis hermanos o Tsumatsu No lo he visto pero se dice popular ¿Qué tipo de medias popular usa la extensión archivo MOV? ¿MUBI? ¿MUBI? Nooo ¿Cuál es el video? ¿Music? Es que trato de recordar Es que creo que la B es de video ¿Cómo acaba Kagome en la era Sengoku en el anime New Yasha? ¿En qué conflicto se cerró el videojuego? No, Alan Wake No juego Alan Wake Pero... ¿Alien es que no es? Entonces entre Oak Valley ¿Cómo se llama? A ver Oak Valley ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿No se llama? ¿Quién creó la serie? Es el Marparle ¿Cuántos jugadores tiene un equipo de fútbol en el campo? ¿De qué trabajos están en la serie de animación americana? Ah, es agente de la CIA ¿Qué actor fue elegido como gobernador de California en 2003 a Chinatural? ¿Arnold Schmacher? Sí ¿Y eso es? No, creo que es menor que el Varian Porque todos los jugadores acababan todo esto No siento Dijo la armilla que se apareció Aunque esa bruca no puede ayudar A Romeo al menos tenía que intentarlo Te acercó a un fray y le quedaba abrigo de su familia Y explicó la situación No permitiera eso, mía Dijo el fraude y molesto Voy a hablarle a vuestros padres sobre vuestra relación ahora mismo Trajado le previo no volver a verse nunca más Y vamos con el último Celotes Celotes estaba manteniendo una distorsión espacial Cuando algo se loó terriblemente mal Un compartimiento de satélite explotó de repente Todo estaba siendo absorbido por el espacio Su compañera consiguió arreglar su mano Pero el solote sabía que ya eran los clientes Pero fue el que tratar para los ambos En un gestor reconocido Movimientos después El solote estaba flotando en la deriva del espacio Me preguntó si se le acabaría el oxígeno Antes de que muriese de hipotermia Deseó poder volver al satélite de algún modo ¿Quieres un empujoncito en esa dirección? Le preguntó la área Apareciendo con un traje de astronauta Llevaba el casco abierto Pensándolo bien Tenía sentido al ser una bruja Y tal Celotes realmente no tenía nada que perder con el traje ¿En cuáles Estados Unidos se encuentra Silicon Valley? Silicon Valley Creo que es Carlos Creo que es Carolina California ¿Cuál de estos videojuegos podría escribirse como fútbol con coches? Rocket League ¿Cuál de los siguientes no fue miembro del video? George Harrison Ringo Starr Ron McCartney Elton John Vamos elote Esto te puedes para salvar ¿En cuáles de los videojuegos prota El protagonista es un bebé? Please mention No Death Stranding No es el protagonista Bye bye is you No sé Eternborn Estoy entre estos dos Bye bye is you Eternborn No, 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 no No Ah, porta Es que debes verificar con un bebé pero no ¿Cuál de estos no es un videojuego naval? Azure Lane si lo es Faith Grand Order Es medieval ¿Quién interpreta a protagonista de la película El Código Da Vinci? ¿Te acuerdas? No, pero no No estoy seguro Robin Williams creo que no Aquí sí no Creo que sí Si ninguno de los dos Tengo dos buenas de con TomCast y Sean Penn Eh, perdón No sé el problema Vamos a ver Vamos a ir con TomCast y Sean Penn Ah, quiero TomCast ¿Quién publicó el videojuego Billy Hatcher ante Yanya Egg? No tengo idea Suena algo de Sega Sega ¿Qué animal poseído por un demonio ataca de la aldea al principio de la película de anime de la princesa Mononoke? ¿Es un perro o es un jabalí? ¿Has visto la princesa Mononoke? No, que yo me acuerdo O sea, solo me acuerdo de la imagen que es una vieja montando un perro, pero... Jabalí ¿Qué fruta da menos puntos en el videojuego arcade de Pac-Man? La verga ¿Queda más? ¿Las cerezas o las fresas? No sé, güey Vamos a ir cerezas Porque es la que más sale Así se salva, así se salva Felicidades Dijo Lariad Y luego se espumó ¿Se lo desestaba apuntando hacia el sartén? Ah, el juego no se lo podía creer Consiguiera estabilizar el sartén y volver a casa a salvo Ah, qué cool Y la última Lariad Me gusta la historia de esta madre Lariad era una joven diseñadora de juegos Es de final meta Estaba haciendo un juego de trivia con ella e Inmersión Bruja como protagonista Cuando terminó el juego lo llevó a una editorial para poder venderlo al público ¿A la editorial no le impresionó? Así que Lariad se retó un juego de trivia como en el juego Solo que sería ella la que contestase Si ganaba, Lariad, la editorial tenía que publicar su juego No, eso es estúpido ¿Por qué iba a aceptar algo así? Dijo la editora Porque sería muy meta Contestó a Lariad Vaya, eso sí que era un buen motivo Está bien, veamos cuántos salvos ¿Qué significa el código HTM404? Ah, no sé Pero 4304 creo que es no encontrado Ah, ¿qué? Cortana, no No es verde No es verde, no es verde Su color de pelo es negro Pero tiene un negro verdoso ¿Qué es una TARDIS? La TARDIS es de Doctor Who? Se fue de memoria ¿Qué objeto del dojo del protagonista se lleva Landy en el videojuego Shin? ¿Cuál es la especie de uno de los protagonistas de la historia de los músicos de Bremen? Verga No sé ¿Te has leído los músicos de Bremen? No ¿Ratón creo que sí es? ¿Un gallo creo que sí es? No sé si es un perro o un burro O un burro Es un perro o un perro rosa ¿Un ratón? ¿Qué? No, no es ¿Cuál de estos videojuegos hay un dragón llamado Grima? Drakengard Fire Emblem No tengo ni propia idea Sí, creo que sí ¿Es Paira? Apera 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 ¿Cuál es el secreto de Batman? ¡Clarken! ¿En qué película detienen los sesiones antes de que actúen? Antes de que actúen Antes de que actúen Podría ser el efecto mariposa pero... No, el efecto mariposa... ¿El efecto mariposa lo tienen crímenes? ¿Las visto? Sí Y yo recuerdo sí Y yo recuerdo sí, recuerdo sí A ver Minority Report ¿Es una película? ¿Purea esto es una serie? ¿En cuál de estas series de animación hay un personaje llamado Meta Me? Drak, me da la boca Bueno, tenemos uno más Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Es la última! Ya vale, merga Ya vale, merga Ya vale, merga Lo siento, Larian Lo siento, dijo la historia y luego le echó Larian subió su juego a internet pero a nadie le importó Fue deprimente Fue deprimente, no mames No, no mames ¡Ay, no! Larian El fracaso de su juego había dejado a Lerate en el rey El fracaso no era el juego, era ella ¿Qué sentido tenía que seguir viviendo? ¿Vamos a seguir? y yo soy el sentido que tiene yo soy el sentido que quiero seguir viviendo dijo la bruja apareciendo en la nada la verdad estaba tan perdida que estaba alucinando juega un juego de trivia conmigo y volveré a inspirarte dijo ella, ahora si que era meta ¿cuántos putos te da una moneda en el juego Mario Bros? 10 100 fuck 200 ok ¿cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? el fémur ¿no? ¿eh? ¿el hueso más largo del cuerpo humano? si ¿cuál de estos no es uno de los campeones del videojuego League of Legends? eso si no ¿Simo? sé que sí ¿Ari? sí no sé entre Ari y Yangon ¿cuál tesora más de League of Legends? debido a haberlo investigado con este pedo ¿cuál huele más a rata? este no creo que Ari y si Gankyo ah bien ¿cómo se escribe el número 100 en números romanos? ¿cuál es la C? ¿cuál es la C? ¿cuál es la C? a ver es es 1 es una palito 5 es la es la la B L es 50 ajá de ese me acuerdo creo que sí, ya sé ¿cuántos espacios es el protagonista del juego de Fandafandas y...? 7 2 ¿1? ok, la cagué ¿en qué trabajaba el protagonista del anime Monster? no tengo idea no lo he visto completo creo que era Doctor ¿qué edad tiene Calvin en la tira cómica Cadobin and Hopes? no tengo ni un potera ni que cosa madre ¿10? 6 oh, bueno ¿de qué conoce el pelo de Mabel en la serie Gravity Falls? marrón tengo un grappling hook ¿dónde empieza el videojuego de The Walking Dead en un coche? yo no me acuerdo esta muy buena vamos, supera la puta depresión wey vamos vamos no no hijo de puta no no lo siento dijo la nueva brujo luego su aparación se va a morir wey aah con toda la motivación por la realidad lloró hasta dormirse deseo no volver a despertar creada por la realidad la brujo no, esta muy chida wey esta bonito y Alma esta muy chida este juego triple F este juego esta muy chido ese juego es un juego que hackeo es 두 per gusto este juego esta mucho chido es de preguntas ya lo tenia lo tenia la mitad mas o menos desee entonces pues tenia quería ganarte jugarlo un measured probation o ya no hay mas historias ahh hay un adereces qué pasa si le pongo acá no así que ahí acaba hay más de ls pero creo que por ejemplo ahí es donde bueno chicos vamos a dejar esto por aquí no ya no hay más historias cubriría que han sacado mayotori 2 o han sacado más de ls pero de momento ya no hay más historias o sea podemos y podemos ser en algunos otros momentos con otras partidas pero creo que por ejemplo ya y aparte pues se queda cortito para que mi hermana se descanse bueno vamos a una persona a ver vamos a ver a todos modos no sirve que estemos a raíz vamos a ver quién está conectado ah gracias por los bits máximos gracias por necesito ya podría ser otro más herido bueno que ya haga directo pues está ahí cabezas a laica de hecho la idea es que participo con nosotros en los podcast pero es el que va a ser de enfermedades mentales bueno pues vamos chicos nos vemos este fin de semana con probablemente evil green ya tenía que acabar un salido de la raid y iniciar vamos a esperar a que salga la puta vamos a esperar a que salga la puta raid a mandar a la gente que se está viendo otro canal y ahí me tomó la raid vamos a tener el cero gracias Gracias. Gracias.